Hola a todos de nuevo. Bueno, si recordáis, os dije que el próximo vídeo sería del tejado y del desmantelamiento del tejado. Pero es que recordé que no os había dicho lo que habíamos encontrado dentro del armario que nos encontramos en la habitación rosa. No sé si recordáis que en esta habitación encontramos un armario y que al principio, bueno, un armario sin más, no sabíamos de quién era ni por qué estaba allí ni nada. Hasta que a Javi, este día que entramos, que además era la fecha del cumpleaños de mi abuelo, que ya no está entre nosotros, pero bueno, era su cumpleaños. Entonces se le ocurrió abrir este armario y entonces dentro, bueno, alucinamos porque me dice Ángela, ven aquí, mira lo que hay aquí dentro, mira lo que hay escrito. Y mirad esta foto, no se aprecia muy bien, pero es que ahí pone, bueno, os voy a poner diferentes filtros porque es que pone Félix Ruiz Campos, que además es la letra de mi abuelo, vamos, que era mi abuelo el que había puesto eso ahí. Y entonces estuvimos indagando y le preguntamos a mi abuela, oye, este armario, que ha aparecido el nombre del abuelo aquí dentro y tal. Y nos dice, ay, pues es que ese armario se lo di a la secretaria hace un montón de años y tal. Y entonces, pues debe ser el nuestro, que yo se lo di porque lo íbamos a tirar. Pues bueno, pues ahí dentro de la casa, que no era de mis abuelos, ya sabéis que era del ayuntamiento, del secretario o secretaria, pues nos encontramos el armario de mis abuelos, además con esta firma que he hecho ahí mi abuelo hace beta saber cuántos años. Y entonces, bueno, fue una sorpresa increíble. Yo es que no me lo podía creer, además en la fecha, ya que os digo que era su cumpleaños, fue algo alucinante, nos lo tomamos un poco como una señal. Y entonces, bueno, pues este armario lo tenemos guardadito en la cochera. Tenemos intención de restaurarlo y hacerlo, no sé, de alguna manera, que podamos hacer una vitrina o alguna cosa con él. Y pues eso, que para nosotros fue una señal súper buena de, bueno, pues que estábamos predestinados a tener esa casa, ese armario. Y fue un momento súper guay, como os podéis imaginar. Así que, bueno, me faltaba contaros esta historia tan chula, así que ya la tenéis. Y ahora, pues, si nos dais un like, nos comentáis y esas cositas, pues estaremos tan agradecidos. Un besazo a todos.